¡Que se formen las vagabundinas! Y un hombre llegando mamá, pero yo no lo tomo Un hombre llegando mamá, pero yo no lo tomo Un saca de soncillos largos, tiene pándalos descortos Un saca de soncillos largos, tiene pándalos descortos Si ese hombre volvió de mamá, yo quizá lo mataría Si ese hombre volvió de mamá, yo quizá lo mataría Que el hombre volvió de mamá, y ahora mamá está parís Que el hombre volvió de mamá, y ahora mamá está parís No lo conozco, no lo conozco No lo conozco, calzoncillos largos, pantalones descortos Calzoncillos largos, pantalones descortos Ahora quiero ver Ahora quiero ver a todos con las manos arriba ¡Bricano! ¡Bricano! ¡Lofura! 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 ¡ Pero quiero comprobar si aquí en Ábrego me quieren. Quiero ver a todos con las manos arriba, las gorras, los sombreros, la silla. Dos, 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 dos. Brincamos, 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 brincamos. ¡Suéltalo! Repítelo para ver si aprende, para ver si aprende. ¡Repítelo! ¡Suéltalo! Lo tenemos atando el voltaje. Las manos arriba, por favor. Las manos arriba, por favor. Las manos arriba, por favor. Las manos arriba. 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 Dos, dos, brincamos, 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 brincamos. Por ahí. Por ahí. Abragando. Abragando. Y las mujeres son como las naranjas Las mujeres son como las naranjas Unas salen dulces, otras salen agrias Unas salen dulces, otras salen agrias Las mujeres son como las sardinas Las mujeres son como las sardinas Unas van abajo, otras van arriba Unas van abajo, otras van arriba No lo conozco, no lo conozco No lo conozco, no lo conozco Calzoncillos largos, pantalones gordos Calzoncillos largos, pantalones gordos ¡Viva la soltería! ¡Viva la soltería! Los aplausos para ustedes ¡Viva la soltería! ¡Viva la soltería! ¡Viva la soltería! ¡Viva la soltería!